... ... ... ... ... ... ... Yo vine aquí a Ventana, no había puente de ese puente. No había... El de madera de ahí de invierno pasábamos así en Canoa. Y ahí me vine yo, nos venimos en una balsa agua abajo a lo que dios quiere y nos venimos a ventana pero no llegamos aquí si no quedamos varado arriba por allá arriba ahí nos quedamos y yo me dediqué a la pesca puede dedicar la pesca con atarraya en esta zona yo me crié yo vine a la edad de 10 años aquí en ventana esto era peor no estaba como ahora que estaba bonito aquí en ventana no ha habido muchas obras como ahora lo está viendo lo que queremos es ver un ventana diferente un ventana que todos soñamos para nuestros hijos ventanas ordenado un ventanas limpio ventanas con obras emblemáticas con obras grandes que esas obras que el gobierno hace a nivel nacional lleguen a ventanas es el ventana que queremos un ventana lleno de cultura de nuestra gente que se siente identificado y que ame a nuestro cantón gracias al alcalde se está cristalizando la obra aquí en nuestra parroquia esta calle la verdad que era unas piscinas que teníamos aquí unas cosas bien hondas de agua ahora con este asfalto ha quedado muy linda la calle antes que se adoquine este tránsito era muy feo en el invierno potrero es decir la palabra correcta un potrero estoy aquí para los niños gracias al apoyo del alcalde patricio rutia porque él ha sido un deportista un pelotero como se dice un chico de barrio como se dice porque él salió de las inferiores aquí de ventanas yo tengo 35 años viviendo aquí pero ahora desde la alcaldía del señor patricio rutia estamos muy contentos muy agradecidos muy alegres que desde que comenzó el periodo era comenzó a trabajar a trabajar por el pueblo por los recintos por todos nos está ayudando mucho 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 porque ningún alcalde nos han hecho obras como el alcalde actual patricio rutia y 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